El DIF de Mérida realizó la tercera entrega masiva de aparatos ortopédicos a personas de bajos recursos en esta entidad, lo que equivaldría a un aproximado de 700 mil pesos invertidos en esta causa. Mire, es la tercera entrega de aparatos masiva, afortunadamente pues ya entregamos más de 700 mil pesos en aparatos y pues las solicitudes siguen llegando, o sea nosotros, los ciudadanos llegan con su solicitud de diferentes aparatos se hace un estudio socioeconómico y se le da seguimiento en el cual dependiendo del aparato que requiera pues es el lugar donde se les canaliza, por ejemplo si es un aparato auditivo se le canaliza el área correspondiente. Socorro Pasos, directora del DIF, dijo que se trabaja junto con el alcalde Renan Barrera para poder mejorar los accesos de las personas con discapacidad a instalaciones públicas e invita a los yucatecos a acudir el primer sábado de cada mes a la Noche Mexicana, un evento donde las personas con discapacidad son incluidas en las obras artísticas. Yo si me gustaría invitarlos, es un programa innovador que estamos atendiendo a solicitud del alcalde que trabajamos con personas con discapacidad, estamos todos los sábados, el primer sábado de mes tenemos el programa Suena la Inclusión, es un programa precioso que trabajamos con las asociaciones civiles que tienen de alguna manera chicos que participan en algún tipo de arte, por ejemplo tenemos Bellas Artes, tenemos la Casa de la Cultura y todos los sábados tenemos una presentación dentro de la Noche Mexicana. Para Eclipse Televisión, reportó Pedro Carrillo Eclipse Televisión Digital